Están llevando además en la rural del Prado una cantidad de actividades, también las jineteadas y otra vez llegaron las polémicas. Organizaciones animalistas lamentaron además la muerte de un caballo el pasado martes. El animal tuvo que ser sacrificado con la autorización de los dueños tras sufrir lesiones durante una jineteadas. Estos colectivos volvieron a denunciar que es un espectáculo violento que no debería además ser presenciado por menores de edad. Esta semana los delegados de la plataforma animalista recorrieron la criado ya del Prado con el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, con autoridades del INAHU. Y vamos a ver cómo fue este diálogo y en qué camino estamos con la integrante de la plataforma animalista, Karina Cocar, quien está allí en el móvil. Buenos días, Karina. Gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes. Gracias por llamarnos. Hola. Bueno, Karina, estábamos hablando de esta recorrida, de estos diálogos. ¿Qué te contestó el intendente, el INAHU? ¿Cuál es la visión? Bueno, el intendente nos dijo lo mismo que ha dicho en la prensa, ¿no? De que esto lo va a llevar al Congreso de Intendentes, que no es un tema que decía solo Montevideo, que bueno, que está la ley que las declaró Deporte en 2006. Pero lo que sí se comprometió es a sentarnos todos juntos nuevamente la semana que viene y a tratar este tema seriamente. Y él no dudó en decirnos de que, bueno, ante la demanda social, a veces el peso de la tradición habría que, bueno, evaluarlo, ¿no? ¿Y el INAHU qué le dijo? Bueno, junto a la directora del INAHU estuvimos recorriendo, no solo mirando las jineteadas, sino todas las instalaciones también por detrás, donde también las familias van con sus niños, ¿no? Y están también entre los caballos que, bueno, que salen estresados luego de las jineteadas, ¿no? Y eso también es un riesgo para ellos. Nos sentamos también en las gradas, obviamente a presenciar las jineteadas. Para nosotros fue muy valioso que, bueno, que validen nuestra solicitud para que, bueno, a ver si los menores deberían o no estar allí, porque, bueno, nosotros entendemos que esto es un espectáculo de crueldad hacia los animales y además en donde se puede ver perfectamente la muerte de un animal en el ruedo o como también, como el otro día pasó, una persona inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la directora miraba todo esto como lo miramos nosotros, ¿no? Como, bueno, uno está ahí y realmente el espectáculo... Sí. Karina, el concepto de la convivencia y tratar de conversar, obviamente, es necesario para tratar de llegar a un acuerdo. De todos modos, no hay que perder de vista que para los organizadores de la Semana Criolla, esto es un negocio, es una atracción turística, viene mucha gente a Montevideo, especialmente por la Semana Criolla, entonces, toda esa tradición... Mucha familia. Por eso, mucha familia, y cómo conciliar eso con el reclamo de ustedes, que en definitiva no quieren que este espectáculo siga adelante. Bueno, lo primero que nosotros planteamos es la reflexión hacia toda la sociedad, o sea, nosotros tenemos que ver qué tipo de tradiciones seguimos hablando como país, como sociedad. Por eso nosotros no nos imponemos ni hablamos con prepotencia. Nosotros vamos a las autoridades y lo que les pedimos fue, en este caso, una encuesta para saber si la sociedad apoya estas tradiciones o espectáculos en donde haya crueldad de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa si la encuesta dice que sí a la Criolla, por ejemplo? Y seguiremos trabajando como hasta ahora, hablando con el vecino, repartiendo folletos, mostrando lo que es... Digo, la cabeza de mucha gente ha cambiado desde hace unos años hasta ahora. A nosotros se nos acerca mucha gente diciendo que hasta el año pasado no miraba esto como lo mira ahora, y realmente está de acuerdo con nosotros. Entonces, hay una sensibilidad diferente a lo que hemos venido viendo. Entonces, por eso también nosotros nos animamos el otro día a decir que se tenían que suspender, ¿no? Por un tema ético. Se acababa de morir un caballo en las jineteadas. Bueno, consideraron... Las autoridades consideraron que no. Pero bueno, vamos a sentarnos y hablar esto con seriedad realmente y hacer lo que haya que hacer, ¿verdad? Bien, ustedes están juntando firmas para promover la prohibición de jineteadas. Tienen cerca de 100.000. ¿Cómo es el caso en el interior donde ustedes dijeron, bueno, es peor que Montevideo porque ni siquiera tienen veterinarios a veces? Sí, es cierto. Nosotros en las recorridas que hemos hecho por distintas jineteadas, a las que pudimos ingresar, porque también se da otra suerte de, bueno, de, no sé cómo llamarlo, pero de violencia hacia las personas porque no te dejan acercarte ni... Porque ya ahí te amenazan incluso con armas, ¿no? ¿Cómo que te amenazan con armas? Para que vean un poco. Y sí, sí, no, no podés acercarte a... No a protestar, pero por ejemplo hacer una manifestación como hacemos acá en el Prado, que uno se puede poner afuera y podemos respetar ambas partes. En otros lugares no hemos podido. Tampoco, por ejemplo, con los RAID, tenemos un compañero que, bueno, se acercó. Ahí está la denuncia pública, la pueden encontrar en las redes, en donde los organizadores de un RAID amenazaron con un arma a un compañero. Para que vean un poco cómo se maneja el entorno en el interior. No es que solo nosotros nos movemos acá en el Prado, como mucha gente dice, ah, no vienen acá, solo aparecen. No, nosotros seguimos trabajando durante todo el año porque creemos que esto es mucho peor, como decimos en el interior. Es cierto que acá hay controles, que hay veterinarios, en otros lugares no los hay. Y, bueno, nos enteramos de casos horribles, ¿no? Hay un caballo que muere, le siguen jineteando, hoy viene otro y se murió otro. Es realmente un espectáculo dantesco, que eso es lo que planteamos, la reflexión de toda la sociedad. Y cuando hablamos de los menores y pedir la prohibición es decir, no podemos seguir naturalizando... Los niños no deben naturalizar estas cosas si queremos en un futuro lograr otro tipo de sociedad. Y cuando me refiero a una sociedad empática con los animales, también mejora la relación entre personas, ¿no? Porque esto está comprobado científicamente de que quien es cruel con un animal tiene toda la potencial para ser cruel con las personas. Bien, Karina Cocar, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Gracias.